La empresa naviera adquiría un buque a través de una estructura contractual y financiera compleja en la que intervenía una agrupación de interés económico, instrumento de inversión constituido por empresas ajenas al transporte marítimo. Este sistema permitió a estas empresas integradas en las agrupaciones de interés económico beneficiarse indebidamente de una reducción de la base imponible del impuesto a sociedades. El régimen de tax lease no sólo permitía amortizar aceleradamente el valor del barco, sino también hacerlo de forma anticipada, es decir, antes de su entrada en funcionamiento. El barco se amortizaba en unos tres o cuatro años, lo que generaba pérdidas extraordinariamente elevadas en la agrupación de interés económico. Estas agrupaciones lo trasladaban a los balances de sus miembros, de los inversores, reduciendo significativamente los beneficios de estos y, por tanto, sus impuestos. El régimen permitía, además, a estas mismas entidades beneficiarse de un sistema especial de tributación por beneficios en función del tonelaje. A pesar de que las normas europeas dejan claro que estas ventajas, la tributación por tonelaje, sólo puede beneficiar a las empresas navieras. De esta forma, los miembros de la agrupación seguían gozando de un sistema impositivo extraordinariamente favorable sin tener derecho a ello.